Hola, ¿cómo están? Yo soy Nanette y en esta ocasión pues tenemos aquí el pedido de abón campaña 14. Ya llegó, chicas, ya lo tenemos y pues bueno, quiero enseñarles qué me llegó. La verdad que me llegó una cajita, pues una cajita pequeña, no es así como que tan grande. También ya la abrí, chicas, y les voy a explicar por qué. Y bueno, chicas, pues ya la tuve que abrir porque una chica me había encargado un termo de Stitch. Ahorita les voy a mostrar cuál es. Este termo y este vaso, miren, este termo que venía en 100 pesos y este vaso que venía en 70 pesos. Y pues no me llegaron, chicas, no me llegó el termo, no me llegó el vaso, entonces pues nada más abrí la caja porque la chica pues ya quería sus cosas y pues no me llegaron. Ahora sí que pues estoy como que, ¿ahora qué pasó abón? ¿Qué pasaría? Les soy honesta, ya chequé la factura, el termo ya no me va a llegar. Hasta eso tuvieron pues, ahora sí que para avisarme que ya me esperé sentada mejor porque no me va a llegar. Y el vaso sí me va a llegar en la próxima campaña, incluso les voy a compartir lo que dice. Dice Stitch Thermo Children, está agotado, no va a llegar, así es de que siéntate, no va a llegar. Y el, ¿qué les dije? El vaso, ¿verdad? El vaso, por aquí lo leí que decía que sí, ese sí va a llegar. Aquí está, vaso tapa 3D Stitch, dice cantidad 1, enviamos próxima campaña. Así es de que bueno, pues el vaso sí nos va a llegar, el termo ya no chicas, este sí, este no. Y pues bueno, la chica quería los dos y total que ni uno ni otro, entonces nos tendremos que esperar hasta la otra campaña a ver qué va a pasar. ¿Llegarán, no llegarán? No sabemos. Y pues bueno, los voy a enseñar lo que me encargaron, que fueron estos. Me encargaron, que venían 2 por 114, vienen de 2 litros. La verdad es que venían muy bien, miren, vienen súper bien, así como para guardar la leche o guardar algún líquido adentro del refrigerador. La verdad es que sí me gustaron, este viene en un tono color salmón, miren aquí, incluso aquí viene su tapa. Este viene en color salmón, lo ponemos aquí. Y también el morado. 2 por 114. 115. Aquí están chicas, y pues ¿qué me encargaron? Pues me habían encargado eso de Stitch, y pues ya chicas, ya abrí los catálogos, la verdad que también ya los vi. Ah, yo encargué, este creo que venía en 30 pesos, ¿no? Este que es un portacepillo, miren, está bien bonito chicas. Nada más que no me acuerdo si lo pedí morado. ¿Qué creen que, no me acuerdo si lo había pedido morado o en otro color? Ahorita lo vamos a sacar. Si recuerdan que venía aquí, ahora sí que por aquí. Este, pues es todo chicas, la verdad que no encargué muchas cosas. De por sí lo poquito que me encargaron, pues no llegó. Y pues, ¿qué les puedo decir? Al menos me avisaron, digo, hasta eso pues sí, hay que checar bien sus facturas chicas. Creo que venía en 40 pesos, este, o 30, no pasa de ahí. Pero a ver, vamos a abrir. Vamos a abrirlo. La verdad es que me gustó, así como para guardar mi cepillo. Miren, viene de muy buen tamaño. Miren mi mano y le sobra un pedazo, o sea que viene de muy buen tamaño. Lo que sí no sé es cómo se abra. Chin, creo que ya está lo... Se lo zafé, le zafé toda la tapa, chicas. Bueno, yo no sé ahora... Ahora sí, ¿qué me pasó? Chicas, no, se zafa toda. A ver, déjenme investigar. No, ya se lo zafé. Ah, no, sí se zafa toda. Ábranlo con cuidado, chicas, porque si no, les va a pasar conmigo que se acaba de romper, chicas. Lo rompí. Se rompió, lo rompí. Miren, es que viene de aquí. La verdad que viene muy... ¿Cómo les explico? ¿Viene como entre duro? Ay, no. De veras que ahora sí. Ahora sí, miren. Viene... O sea, es que no se podía zafar. Miren, miren. ¿Ven? Entonces, obviamente, uno al abrirlo, pues se va a llevar todo lo que es él. Solamente que le hagan con mucho cuidado y lo abran así para que esto se doble, pero pues ya. Se rompió, chicas. No puede ser. Ni modo. No voy a editar este video. Así se va a quedar. Y pues ya lo rompí, chicas. Ni modo. Era lo único que había pedido para mí. Ni modo, chicas. Así es la vida. Así pasa. Y bueno, pues, ¿qué más pedí? Ah, me encargaron este Nike Magic. Este también me lo encargaron. Vamos a abrirlo. Digo, nada más lo vamos a sacar. Miren. Es una botella muy bonita, ¿no? Ya hace mucho no veía yo esta fragancia. La verdad que la botella es muy bonita. Obviamente, no, pues no, no tiene su aroma, pero está bien hermoso. Súper, súper bonito. Si tengo el precio, se los pongo y si no, se los dejo en los comentarios. ¿Y qué más, chicas? Ah, encargué de la campaña pasada y ya estaremos haciendo reseñita de esta cajonera. Espero que nada más esté zafado esto y no esté roto. Ah, sí, sí, se zafó, se zafó. Si no, me va a pasar lo mismo con el portacepillo, chicas. Y este sí le vamos a estar haciendo su reseñita aparte. Esta es la cajonera de Mimi, pero esta es la más chiquitita. Recuerden que tenemos la cajonera de unicornio, tenemos la cajita y tenemos otro contenedor de Mimi. Ahí búsquenlo en el canal y ahora sí que ahí, ahí los van a encontrar. Y bueno, próximamente haremos la reseñita de este. Y pues ya más que nada estaremos viendo qué vamos a guardar aquí. Y qué más, chicas, bueno, pues la verdad que yo ya abrí los folletos, los estuve checando yo ayer. Y bueno, pues aquí están, me llegaron, me llegó este del combo de las cremas. Miren, la verdad que se ve interesante. Si no quieres tantas, pueden ser estas. La verdad que está muy bien. Y pues nada más, ahora sí que un juego de catálogos, chicas. No quise pedir más porque pues ya saben que no los cobran, son 40 pesos por juego. Entonces la verdad dije no, la verdad que no. Miren, aquí están los folletos. Y qué más, ah, el abombazar. Este ya lo tengo ahí en el canalito, por si lo quieren chocar. Y me llegó esta, ah, new clinical, antiarrugas con triple ácido hialobrónico, concentrado facial reductor de arrugas. La verdad que yo ayer que lo vi dije, bueno, pues este yo no lo pedí. O sea, yo esto no lo pedí. ¿Qué hace en mi caja? Y ya sentía yo que tenía que hacer este, pues ahora sí que regresarlo. Pero no, ya chequen mi factura y me lo mandan de regalo por meter pedidos constantes. No sé si a todas les esté llegando. Si ustedes están vendiendo en los comentarios, díganme si a ustedes también les está llegando algún regalito por... Incluso algo así dice, ahorita les voy a checar cómo dice. Dice, eh... Círculo, no. Aquí, dice, programa de actividad de campaña 13. Felicidades, eres ganadora de este programa. Te estamos enviando un regalo sorpresa junto con tu pedido de esta campaña. Descúbrelo y disfrútalo. Ahora sí que me enviaron a mí esta, a new clinical. La verdad no tengo ni idea en cuánto esté, chicas. Pero aún así, pues muchas gracias. Ya se me olvidó un poquito sobre los vasos de Stitch. Y sobre todo, pues, lo que hice, chicas. Ni modo, así es la vida. Y bueno, pues yo espero se hayan divertido. Déjenme en los comentarios ustedes qué pidieron y qué no les llegó. O qué les llegó y qué no les gustó. Cómo les llegó, chicas. Y pues bueno, yo soy Nanette. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios, sus likes y suscríbanse, por favor. Yo soy Nanette. Cuídense mucho y hasta luego. Bye, chicas. Bye, chicas.